El libro El cine de terror en Argentina, producción, distribución, exhibición y mercado, es producto de una tesis de maestría en industrias culturales de la Universidad Nacional de Quilmes. Es la segunda tesis presentada en la maestría y además es el primer libro presentado en Argentina sobre cine de terror argentino. Es un campo que al momento de abordar mi investigación académica era virgen, no había ninguna investigación académica y me pareció un desafío poder abordarlo y además encontré del lado de la producción y directores muy interesados en poder difundir su obra, poder difundir las películas que estaban haciendo en Argentina para hablar de lo que está sucediendo desde el año 2000, que mi libro abarca el periodo 2000-2010. Desde el año 2000 hasta el año 2010 se hacían 100 películas de terror, cuando en 70 años de historia argentina se habían hecho apenas 30. Entonces hay una explosión de directores interesados en filmar cine de terror, en filmar historias de miedo, fantasmas autóctonos, que es muy interesante, que se da por varias razones. En primer lugar, por supuesto, porque hay películas de culto que llegan a Argentina en los 80 y los 90, la mayoría de los directores tienen más de 30 años, 30 y pico. Además hay muchos estudiantes de cine y las nuevas tecnologías digitales también permiten poder producir estas películas de manera económica, ya que el género de terror también es un género que, en todo el mundo, es un género que se produce de manera económica, para los directores que recién comienzan es un género elegido por ellos. Entonces, un índice de esta producción va a ser una de las primeras películas y las más icónicas, Plaga Zombie, en 1997, de Farsa Producciones. Y después se van a empezar a producir películas que van a ser, de alguna manera, películas de culto, aunque es muy reciente hablar de películas de culto, pero sí películas que van a guiar a otros directores a filmar, como los de Paula Flix, con Adrián García Bogliano, Ramiro García Bogliano, Hernán Moyano, que hacen habitaciones para turistas en La Plata. Y son muchísimos los directores que trabajan en Argentina, el género del terror, y que, además, después de que termina el análisis del periodo que abarca el libro, el terror empieza a hacer también tener un espacio desde el Inca. El Inca comienza a dar financiación a estas producciones. El Inca les da un espacio, les da un mercado, les da un espacio institucional en televisión. Las películas se empiezan a estrenar en salas, ya que antes era toda una producción subterránea o underground. Y eso hace que sea un fenómeno que, además, está empezando a llamar la atención en todo el mundo. Se está empezando a hablar no solo del cine de género argentino, sino también del cine de género latinoamericano. Desde la publicación de este libro, por la unidad de publicaciones del Departamento de Ciencias Sociales, fueron muchos los que se acercaron para poder hablar de este fenómeno. Y es un fenómeno que este libro, digamos, se enmarca en este fenómeno que está creciendo desde el lado de la producción. Esto es un análisis académico que también le da visualización. Ahora, por ejemplo, también estoy preparando un segundo libro que, junto a Hernán Moyano, también que es un director de La Plata, que va a abarcar lo que es el cine de género latinoamericano. Y todos los directores de América Latina que hacen cine de género están muy interesados también en que se pueda visualizar lo que está sucediendo y en contar cómo se hace también cine de guerrilla, que es básicamente la manera en que se empezó produciendo el cine de terror en Argentina. Hay un tema clave que es el que analizo en el libro, que es el de la distribución y la exhibición, que, como sabemos, no solo aborda el tema del género, el género del terror específicamente, pero la distribución y la exhibición cinematográfica son los estadios más difíciles, en los cuales es muy difícil circular, es muy difícil estrenar las salas en las salas comerciales, es muy difícil vender un DVD o streaming en la actualidad. Entonces creo que el libro también da herramientas a directores noveles para saber con qué panorama se pueden encontrar una vez que terminaron su película y que quieren venderla. ¡Gracias! ¡Gracias!